Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo directo, estamos en un nuevo vídeo para los que estéis viendo en directo, los que estéis viendo en diferido, esto cada uno como lo vea Muy buenas a todos, ahora un saludo, que ya estoy viendo los comentarios por aquí Un saludito a todos Antes de nada, para dejarlo así al principio ya cerrado y punto quería decir que eso, que todavía ya sabéis que subí un vídeo al canal sobre los cursos que imparto en octubre de todo el año y toda la movida que tenéis toda la información en aswellstudios.com Ya las plazas, faltan poquitas plazas, así que me refiero, si alguno se quiere apuntar faltan poquitas plazas, ¿vale? Se han llenado casi todas y bastante guay, bastante guay Todavía faltan algunas, pero tampoco faltan muchas, ¿eh? O sea que me refiero que si alguno se le ocurre o tenía pensado apuntarse en septiembre o lo que fuera, o sea, alguna cosita así, simplemente que sepa que las plazas están bastante, eso ya se han ocupado bastantes, ¿vale? Entonces, sin más, quería decirlo antes de nada, porque ya dije en el vídeo también que a veces se ocupan enseguida, a veces tardan meses en ocuparse, a veces más, menos Entonces, bueno, como no sabía qué iba a ocurrir, pues ahora os comento pues que estamos a mediados de junio, pues que ya están, casi faltan unas pocas plazas y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto... ¡Suena bien! ¡Suena bien! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Increíble! ¡Joder! No sé qué le está pasando al micro, se está volviendo loco, ¿eh? De verdad, se está volviendo loco el micrófono O sea, es una cosa... ¿Qué era? Podría explicaros aquí técnicamente lo que era Si lo supiera Pero no... He desconectado bien, he desconectado al micro No sé qué ha pasado ¡Ay! Tendré un regalo ¡Joder! ¡Joder! Bueno, mientras hablamos, que podemos charlar Yo os voy a leer Vamos a hacer un personajillo, ¿vale? Que, joder, es que se nos ha pasado aquí un rato Pero, pues, vamos Luego en YouTube pondré una marca de... Hablando de... De cosas Y después esculpiendo Así que vamos ya allá esculpiendo un poquito ¿Vale? Y vamos a hacer a un personaje Está entre dos Que es Shepard de Mass Effect La parte del casco y tal O... Eh... Punchline O sea... No sé si conocéis Es una nueva super heroína Eh... Bueno Super heroína Yo... A todos meto dentro Les llamo super heroínas Pero, pues, super heroínas Tal Pero realmente es... Eh... Eh... Está con el shocker Entonces, eh... Pues eso Voy a hacer un poco a punchline ¿Vale? Eh... Haciendo un poquito a mujeres Ya sabéis que no No frecuento Eh... No hago demasiado mujeres Entonces Bueno, voy a... Voy a practicar un poquito ¿Vale? Eh... ¿Cuál es el segundo? El de Mass Effect Punchline Y el de Mass Effect Entonces, eh... Iba a hacer el de Mass Effect Y digo ¡Ah! Voy a hacer el de punchline Sin más O sea, me... Me he decidido justo antes del stream Cuando estaba en la ducha Estaba pensando ahí Y digo ¡Sí! Entonces, eh... Otro día haremos el de Mass Effect ¿Vale? El casco y tal Tu, 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 tu... Eh... Mira, goza y aprende Que luego te toca a ti Esculpir en Z No, hombre Y haremos lo mejor posible Pero ya... Ya os digo también Que hago estos ejercicios Sobre todo para... Para practicar un poco más Eh... Mujeres y tal ¿No? Que he hecho alguna Pero... Pero... Casi todas... O sea, casi todos Hago hombres Entonces... Eh... Siempre hay que tocar tus... Tus puntos débiles ¿No? Un poquito Entonces, pues bueno Hay que... Bueno, hombre Algún día puedo empezar a hacer criaturas Que no he hecho casi ni una criatura Por ejemplo, ¿no? Que es... Que todavía he hecho menos Pero bueno O sea, eso ya poquito a poco Ya sabéis que me gusta mucho El género de superhéroe y tal Y superhéroeinas y tal Me gusta mucho Entonces... Pues bueno Me quedo un poquito más por ahí Pero... Eh... Tu-tu-tu-tu Joder He estado... He estado viendo... Eh... La intro otra vez de... De Dragon Ball Final Bout Joder Que... 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 Que juego ¿Eh? Como me divertía Que malo era Y como me divertía con el juego O sea, para mí era como el mejor juego de historia ¿Sabes? Increíble Era increíble Vosotros lo veréis ahora Y diréis ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Sabes? Y normal Pero en su día Jugué tanto O sea, al juego ¡Uf! Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Eh... ¿Puedo mostrar punch? No entendía el resto del nombre Punchline Punchline Como has escrito la... Punch Con N Punchline O sea, la... Bueno, os escribo Que leches Eh... Punchline Es que Patrick Está aprendiendo Z de cero Joder, pues Ánimo, tío Ánimo Eso sí Patrick ¿Sabes tu vida tal cual la conoces? Olvídala ¿Sabes? La vas a perder No, no Yo te juro Desde que Empecé con Z El día que empecé Mi vida ha cambiado O sea, en el sentido de que No puedo parar un puto día De pensar en... 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 En cosas de arte Y tal, ¿no? O sea, es... Es increíble Y mucha gente que... 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 Esculpe y dibuja y tal Eh... Le pasa lo mismo O sea... Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu Pa-para-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa Aparece también es un... Eh... Es un anime El... El anime El cual? El punchline? O... O... De... De cual estáis tratando? Tan-tan-tan-tan-tan Paran-pa-paran-pan-pan-pan-pan-pan Tan-paran-pan-pan-pan Por cierto, ya que estamos hablando De superhéroes también Os voy a decir que Si no habéis leído Eh... Superior Spider-Man Vayáis ya A hacerlo Iros a leer Superior Spider-Man Porque estoy Re... Releyendo Lo ahora Y es increíble Eh... En estos personajes Los pechos son Eh... Tan... No, tampoco son tan grandes Eh, me refiero Eh... Pero, pero bueno Me refiero que son ya un poquito De tamaño hermoso ¿Sabes? Y entonces Como me tapa un poco La estructura De la base Del pecho De la caja torácica Y tal Pues bueno Le pongo ahí Separado y así Pues bueno Se ve un poquito mejor ¿No? Pero bueno También suele hacerlo junto O sea No suele ser así como Pa, 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 pa Muy bien Vale Le voy a poner pelico ya Le voy a poner un poco de pelico También le voy a sacar unas orejitas Tienen que ser orejitas monas De una chica finita Una chica finita Eh... Voy a hacer un poquito más pequeñas Así Voy a sacar un poquito Esta no es la oreja, eh Es que ahora estoy haciendo un nuevo sistema Por cierto Por cierto Que voy a empezar a utilizar más El... El Sculptris Porque No sé si sabéis Que ahora el Sculptris Funciona con selecciones Esto es increíble ¿Vale? Porque antes Para usar Sculptris Tenías que tener visualizado Todo el modelo Pero ahora te deja elegir una parte Y usar Sculptris Esto ya Esto es una revolución Parece una tontería, eh Pero esto es una revolución Y ahora sí que voy a empezar a usar Sculptris Por esa tontería, eh Pero voy a empezar a usar Sculptris Entonces Eh... Le hago así Con un poquito en la oreja Un poquito de Sculptris Para que la geometría Se haga de nuevo Y ahora le saco Lo que es el... El... La orejita, ¿no? Este es un nuevo sistema De hacer orejas Que estoy... Estoy probando ¿Vale? Normalmente lo que hacía Es sacar la oreja Y luego le restaba Por detrás Pero estoy probando Hacer al revés Primero hacerlo atrás Y luego sacar la oreja Que bueno, que parquearse es lo mismo Pero... Yo que sé Estoy probando, ¿no? Un poquito ¿Vale? Vale Aquí tenemos el lobulico De la oreja Lobulico Así ¿Vale? Y luego ya eso lo hiceremos O sea, ahora estoy ahí Como en plan Destroyer ¿Vale? Ah, perfecto Tu, 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 tu Increíble Increíble oreja 10 de 10 De IGN A ver Vale, a ver Que ponéis por aquí Superior es genial Sí, señor Sí, señor Patrick Es que Superior Spiderman Es increíble O sea, es que de verdad El cómic es Es increíble O sea Además que Me gusta mucho Cómo trata La parte Digamos La parte psicológica Es que a mí Los cómics de Superiores Sobre todo me gusta Cuando trata La parte psicológica ¿No? Y en Superior Spiderman Hay mucha parte psicológica Y eso me Me gusta un montonazo La verdad Me gusta un montón Vale Ahora parece Este Parece Ultrón ¿Sabes? Vale Vamos a hacer aquí Unos agujericos Tucu 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 Estoy con la canción Ya a tope, tío Eh Tucu 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 Vale Vale Ahí está Más o menos More or less Vamos haciendo un poquito La estructura De la cabeza Vale Ahí va Dios De esto me advirtieron Eh De esto me advirtieron Pero con un close hole Se soluciona Ya está Esto tened cuidado Porque cuando Eso Cuando ponéis Por ejemplo Una selección Y hacéis Aquí Sculptris Aquí abajo Eh A veces se abre O se supone O se me ha abierto Bueno Se supone que se abre Ahí como una Una brecha ¿No? Eh Está genial este personaje Sí, está Está muy guay Está muy guay De hecho El creador de este personaje Es Jorge Jiménez ¿Vale? Que es un Paisano Aquí español Y Y eso El tío es un crack Ahora está con la serie de Batman Es un crack brutal Eh Un pechotes Has probado Te hace estudio Sobre todo para poses rápidas Está curioso Y he probado para sacarle No, la verdad que no No he probado Ya sé que existe He visto gente usando y tal Pero no he probado la verdad A ver Vamos a ver lo que estás haciendo Tu, 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 tu ¡Ehhh! El de arriba Pero el de arriba es tu Tu dibujo El dibujo está Que te cagas ¿Sabes? Y luego la escultura Está Va genial tío La escultura No sé si es La escultura supongo que sea la tuya Porque está en WIP Pero el dibujo es tuyo O lo has hecho en Daz Studio El dibujo O O Joder La arriba es Mark Brox Ah vale, vale Es que Vale, entonces que es un concept Vale, es que Como habías hablado de Daz Studio Pensaba que lo habías hecho tú Con Daz Studio Con algún shader De cómico Alguna movida así Da gusto cuando alguien es experto En algo hace Que lo que un bloqueo Parezca fácil No, hombre, sí, hombre Experto Que va, ya Aquí Aquí intentamos mejorar Y ir poquito a poco Pero vamos Experto Poca leche Vale, entonces Vamos a hacer aquí Como la sonrisilla Un poquito de De Punch Lane Por ahí Hay una sonrisita pequeña Y tiene como Unos labios así como Un poco perfilados, ¿no? Así Y aquí un poquito grandes Que entran para aquí Genial Luego ya haremos mejor, ¿eh? Ahora mismo estoy haciendo un poquito de Así Por encima Haremos un poquito así Así Haremos un poquito labios Más grandes Labios compartidos Labios Divididos Mi amor Vale, voy a hacer Una mascarita A la parte de abajo Y así Puedo controlar Tranquilamente El esculpir Arriba Y abajo Perfilamos un poquito más Y aquí un poco lo mismo ¿No? O sea Le damos un poquito de Tamaño de labios Le sacamos un poquito Suavizamos un poquito Para tener una cosa estándar ¿No? Un labio estándar por lo menos ¡Uh! Que morritos Fuera Es que no estoy acostumbrado a Sculptris, ¿eh? Estoy Estoy haciendo con Sculptris Pero Se me hace muy raro El El esculpir ya con detalle ¿Sabes? Porque normalmente voy como De poco a mucho Pero aquí como te da todo el detalle Estoy un poco No sé Descolocado Estoy un poco descolocado Con Sculptris Pero quiero acostumbrarme Porque la verdad que es Es una herramienta muy guay, tío Es una herramienta muy guay ¡No! El labio El labio Sube el labio Mi amor Bajamos la nariz Yo creo que voy a seguir haciendo con Dynames ¿Eh? Me estoy Me estoy liando un poco yo aquí Me estoy liando solo No me gusta ¡No me gusta! A ver, un momentito Voy a hacer con Dynames ¿Eh? Voy a cambiar a Dynames Ahí, fuera Ya está Es que, es que si no Voy a darle un poquito menos detalle a esto ¡Ah! Pero es que la oreja me gusta ¡Ay! Es verdad, pues voy a hacer un suavizado general Con pocos polígonos Así Un suavizadito general Así Perfecto Y ahora Y ahora ya puedo Esculpir con Dynames ¿No? O con Dynames O me refiero con Vamos a perfilar un poquito Menos El tema de la mandíbula Hacerlo más suave Que quede más suavito Vamos a echar un poquito Atrás la cabeza Que ha quedado muy Ahí estamos Vale Vale Ahí andamos Muy bien Eh... Lo sigo en Insta Sí, Jorge es la leche Es increíble Tienes que probar Nomad Sculpt Y enseñarles a nosotros Los mortales Sí, un día probé En Blender Pero Los controles No puedo, tío Me gusta mucho Quería empezar un poco Con Blender Pero Pero es que No puedo con los controles Del esculpido O sea Se me hace muy muy raro O sea Muy muy raro Y fíjate que lo he intentado Pero Dios Muy muy raro se me hace Vale Vamos a hacer aquí El ojito El ojito Vale Vale Vamos a meter Un par de esferitas Aquí Un par de esferitas Para los ojos Vamos a ver ¿Cómo pondría Música de Dragon Ball Aquí, eh? O sea Para todos Tranquilos Tranquilos Porque ahora parece Que se ha matido coca ¿Sabes? No pasa nada Es lo normal Vale Siempre digo Que al principio Todos son feísimos Los feísimos A niveles A niveles Increíbles Entonces no No os preocupéis Todos son feísimos Pero ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿A dónde es? ¿Vamos? 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 Ahora, no sé, parece una No sé, una monja del siglo No sé Esperte y te caes, señorito No, no Voy a dominar este software y me voy a Viajar y trabajar con esto, me alegro, tío Aún en España e inventar una cerveza Claro, bueno, no bebo cerveza, pero Una Coca-Cola o un Cash Naranja O un Cash Manzana Un Cash Manzana está guay Lo importante es Dominar la malla y no que la malla Eso, sí, que la malla no te domine Y eso, se me hace muy raro Sculptries, se me ha hecho muy raro por eso mismo Porque es que Te vas enseguida a los detalles Y no tienes la estructura, ¿no? Me pasa mucho, ¿no? Entonces, sí, sí Es importante tener eso en cuenta, ¿eh? Es importante tener eso en cuenta Para que no ocurra lo que has dicho Eso a ver tengo que ver un momento como son los pelos de de esta señora y vale llevamos poquito a poco dando forma a esto el que cara de mala leche que tiene ahora iremos mejorando ya sabéis que siempre al principio pues bueno en Blender puedes cambiar los controles de interfaz para que sean como Maya si lo se pero es que lo que me ha pasado es que después cuando busco algo en internet de como se hace esto no sabes como hacerlo porque has cambiado todos los controles y entonces me he quedado en una situación en la que no se que hacer no se que hacer la verdad si aprender los controles de Blender que no me gustan nada o no se no se no se no da no se Vale, aquí uso el Sculptris de nuevo Para no hacer Dynamics en este caso Eh, hablando de eso Vi un vídeo de Youtube donde creo que Folligon era, me gustaba Zgras y Blender Claro, claro, es que depende A lo que te hayas acostumbrado, por eso Eh, tampoco O sea, me refiero, yo por ejemplo estoy muy acostumbrado A Z y Blender se me hace como todo Muy distinto, ¿no? Y el que esté siempre En Blender, pues del revés, ¿no? Eh, Folligon A favor de Blender, ¿en qué universo alternativo vives? No sería Voy a mirar, ah, Jan Sculpt Sí, Jan Sculpt es, vamos Pro Blender Total, o sea, el tío es un crack ¿Pero por qué le gustan las cubas no destructivas? Sí, 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 también Sí, está totalmente Hecho a Blender, o sea, y que es una herramienta gratuita Que podéis trabajar gratuitamente con esa herramienta Que también es la leche Yo, yo, porque para esculpir Blender no me gusta Aunque como no es una opción Claro, claro, es que Eh, yo no puedo dar una opinión Objetiva, digamos, porque es que Realmente No voy a No puedo ser objetivo, ¿sabes? Porque He convivido demasiado con Con esto, con Z Y muy poco con la escultura de Blender Entonces Es imposible que sea Que sea objetivo, ¿sabes? No, yo no puedo dar una opinión Vamos a dar una opinión Ahora le damos forma a todo Ahora poco a poco estamos Primero dando Estamos como dando un poquito de forma por todos sitios Y luego ya empezamos con Luego ya empezamos en serio Fue bueno tío Incluso memes contra blender Para empezar es horrible Pero cuando te acostumbras con el tiempo son cómodos Nada ya pero como todos los programas Zetabras también al principio es horrible Pero después te acostumbras y dices Joder pues no está tan mal ¿Sabes? O sea Un segundito Quiero mirar el peinado de esta chica A ver de costado si le veo en alguna foto Vale tiene una especie de A ver si le veo en el costado un poquito Vale si tiene como un moño así recogido Y hacia abajo Vale vale perfecto Increíble Desde que me tiro en Zmodeler No he habido otra cosa Ya si Si Eso también es verdad Si Yo también Uso bastante Zmodeler Y ya no uso apenas Programas de 3D O sea de 3D Me refiero Demodelado 3D 3D vale ok, vamos a sacar aquí igual igual saco de aquí directamente un cilindro un cilindro lo saco directamente un cilindro lo saco directamente ya duplicamos esto pues va que desaparece un momentito vamos a darle un poquito más de resolución a todo esto así no, no quiero negro ahí está creo que tiene algo así tampoco no he mirado mucho pero tiene algo así me parece un una especie de coleta así que le sale un poquito hacia arriba creo o alguna movida así ya miraré en otra ocasión no pasa nada alguna movida así tiene vale vale, entonces vamos a juntar yo creo que es que lo he hecho separado pero voy a juntarlo ya yo creo vamos a juntar esto igual le voy a quitar esto y a esto le voy a hacer un merge visible donde estás un make boolean merge asete el make boolean ahí está y así tenemos ya juntito vale ahí está juntito perfecto eh suavizamos lente sección vale más o menos eh y ahora ya vamos a intentar aquí esto sacarlo un poquito para adelante un poquito para atrás vamos a cerrar muchísimo más el ojo vamos a subir muchísimo más el ojo ok vale ya me está petando un poco el ordenador así que ya me está diciendo eh tu chaval tu chaval para con el Sculptris vale 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 Los modificadores sobre todo Sí Pregunta no Sí, dime Papi, el modificador de BenQ Ben, Ben Sí Antes ese no sabía hacer escudos Curvaditos Yo la verdad que Mira que es súper útil Y nunca lo utilizo Cámbara, Edson Tengo que utilizarlo más Tengo que obligarme a utilizarlo más Porque es que nunca Nunca lo utilizo Y la verdad que es Es muy cómodo Es que el Skull Tristamente hay cositas malas Como por ejemplo este Esta cosita Que es que la geometría Se vuelve muy suya Nesta cosita Y otra borrach�� Sí Por ejemplo Si No vale, vamos a ver un poquito, a ver si podemos meter todo esto hacemos todo esto hacia abajo y esto justo lo contrario vale, está destrozadísimo muy, muy destrozado madre mía, parece que le ha picado una abeja no os preocupéis, eh, que ahora ya sé que parece horroroso y tal, pero mejorará, os lo prometo ahora os leo que cuando me concentro, joder, es que pierdo totalmente la noción del chat cuando me concentro noción del chat noción del chat ahí estamos, sacamos un poquito esto ahora os leo, eh que os tengo en cuenta ahí ok ok, continuamos, sacamos un poquito Vale, a ver Ah, como es el tamaño de la mano extendida Respecto a la proporción del cuerpo La mano extendida Más o menos aproximadamente se acerca Hacia las cejas, vale Un poquito más de las cejas, normalmente En los libros te ponen la mitad de la frente Así más o menos, yo tengo un poquito menos Pero más o menos Sí, por ahí andaría O sea, la mitad de la frente más o menos Vale, yo mido todo en cabezas Entonces más o menos La mitad de la frente Oye, espera, por cierto, por cierto A ver, a ver, a ver, a ver Un momentito, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Espera, que no he visto una cosa yo aquí No me lo notifica La verdad Alguien se ha suscrito y no No me pone quién, no me ha saltado Pero en ningún lado Bueno, muchas gracias a quien se ha suscrito, eh, o sea, la verdad Joder, no me he salido en ningún lado Muchas gracias, eh, al que se ha suscrito Joder, no sé quién es, pero me da Joder, me da por saco, pero Pero muchas gracias, eh De verdad, no sé quién es, pero muchas gracias Alguien es una mano Es una cabeza aproximadamente Un poquito menos de una cabeza Gracias, bro Si viene genial para armaduras Sí, ya lo sé, sí Sí, es que Las curvas y tal Vienen genial, eh O sea, la verdad que tenéis que usarlas mucho La de ram que se come de scultry No está justificado Ya Es que me empieza a petar enseguida Venture Para pedos Sí Cualquier cosa retorcida Sí, la verdad que sí Está muy bien, eh Está muy bien Está muy bien Está muy bien Un segundito Que hay cositas raras en la boca todavía Un segundito Gracias. Gracias. Vale. Vale, vamos a ir puliendo poquito a poco las cosillas aquí. La boca también tiene cosas que no me gustan, ¿eh? Ya digo que a mí me gusta ir poco a poco como puliendo zonas y zonas y zonas. Bueno, y la nariz. Es que la nariz hay que hacerlo un poquito mejor todavía. Vamos a hacerla... Parece la nariz de Michael Jackson. Vamos a hacer Sculptris aquí. Y ya podemos esculpir un poco mejor ahora ya. Vamos a hacerla. 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 con lo que más odio de esculpir en directo es que cuando me concentro se me pasa el tiempo sin hablar y no me gusta nada de eso no me gusta en absoluto así que mil sorris por eso mil sorris que uso bastante para logos y que me dio la vida también fue snapshot 3D cargas un alfa de lo que sí, eso es sí, totalmente el snapshot funciona muy bien la verdad si te pones algo de música sin copyright llenas sí hay música sin copyright ¿eh? espelamento ¿dónde tengo yo? espelamento música que el otro día pusieron ¿dónde tengo yo? joder no sé dónde he metido es que es que soy aquí aquí se escucha ¿no? ahí está ¿se escucha bien? yo uso radio sin copy en youtube pero radio sin copy ¿hay una radio sin copy? estaría genial aquí para poner un poco de los directos esta es la música de Riot Games que han puesto sin copyright o si no te cantamos nosotros de Dragon Ball subí hay dios es que lo que me pasa con youtube es que muchas veces yo pongo listas de reproducción sin copyright y de repente o sorpresa ¿sabes? entonces me salta el copyright yo no he usado para directos y nunca me salió el copyright si puedes pasar el enlace o así ah, por cierto, joder, que no he dicho vale que por cierto, que por cierto bueno, está todo, espera un momento es que ahora no sé si ni funciona joder, que desastre soy, de verdad es que soy un desastre mira que lo preparé, pero pero pero, que me pasa, o sea que, que me pasa en la cabeza que no, no acierto, tío ahí abajo, sí, sí, parece que está está bien, vale, me refiero aquí abajo, debajo del vídeo aquí en el canal, tenéis como botoncitos, y os he puesto pues eso enlaces directos vale, a la página web, al curso, vale tenéis ahí el enlace directo al curso y demás, así que si clicáis ahí vais directamente al curso, vale y pondré, próximamente pondré el curso también de de superman y demás, pues ahí en en accesos directos para que podáis clicar tranquilamente vale sin más, que lo preparé y no esta sincopia un poco cañera, eso sí sincopia un poco cañera ah, este es de disco, no, bueno, disco de, ¿cómo se llama? música electrónica, ¿no? supongo está guay, está guay sí, sí, yo soy cañero, eh, o sea escucho, hace poco estaba escuchando ahí a Lamb of God, o sea que imagine you yo creo que de pequeño se cayó en la máquina de cañerismo la pequeña la máquina de cañerismo vale yo de pequeño escuchaba mucho jazz clásico tal pero un día, joder, es que esa anécdota es la hostia, pero pero yo creo que ya la he contado alguna vez, pero pero lo de yo con el rock heavy y tal, o sea fue fue para, o sea de expediente X, eso sí que fue de expediente X, macho de expediente X, que fue y la que fue Gracias. 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 Voy a separar esta parte delantera, porque si no me va a dar problemas. Vale. Y así ya le puedo hacer un dynamo a esto. ¡Dynamo! Vamos a hacerle un corte. Un cortecillo para que tenga un poco más rollo pelo, porque si no parece yo que sé qué. Un rollo así un poquito. Que me da igual ahora que no se parezca el pelo o no esté tal, pero... Que por lo menos... Yo que sé. ... 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 O sea, lo que es nada, pero en nada O sea, no, no, no O sea, no os podéis imaginar hasta qué punto No había escuchado nada, hombre, eso sí En las películas y tal sí que había escuchado O sea, me refiero En películas había tragado mucho rock, sobre todo Rock de los 80, tal, pero bueno Lo que es escuchar Ponerme una banda, lo que sea Nunca, ¿no? Y me puse la canción Y de repente se me encendió la bombilla, ¿sabes? Como, como, me vino como un Como la inspiración, ¿sabes? Y le dije al profesor Eso es ACDC ¿Sabes? Y me dijo, sí O sea, yo cuando dije Eso es ACDC, no es que tuviera idea De quién cojones eran ACDC, ni Qué hacían, ¿sabes? No tenía Ni remota idea de quién Leches eran ACDC, o sea Ni me sonaba, ¿sabes? O sea, me sonaba Más por la corriente alterna Que por el grupo, ¿sabes? Y dije, eso es ACDC Y yo, yo mismo cuando lo dije Me quedé pensando como Qué cojones estoy diciendo, ¿sabes? Y, y me moló tanto el rollo Me moló tanto el rollo Que, joder, pues ya os Imaginéis, fui a casa Le dije al tío Oye, me dejas tu, tu disco, ¿sabes? O sea, el de Highway to Hell Fue la canción Y me dejas el disco de Highway to Hell Y sí, sí Joder, empecé a zamparme Escuchar, escuchar, escuchar Y ahí empezó todo Bueno, empecé luego con los Guns N' Roses Después Metallica Iron Maiden Halloween Judas Priest Bueno, ahí empezó todo O sea, fue un boom A partir de ese momento Ese momento clave Fue un boom impresionante Sonarangar 18 de Mega Dead Joder, el primer nivel Con el Doom 2 Es que, joder, qué música, ¿eh? Es que yo he escuchado Música metal mucha Pero de películas Juegos y tal O sea Y Sí, sí Y mucho pop de los 80 O sea, yo cuando escucho música de los 80 Yo no soy de los 80 Pero Cuando escucho música de los 80 Parece que es He vivido mi infancia Por toda la música O sea, todas películas Con música de los 80 Que he escuchado, ¿no? Y es la leche Eh Mejor dicho metal Sergio, estoy convencido de que Espera A uno para que deje los Espera Sergio, estoy convenciendo a uno Para que deje el obsoleto Sculptris y pase a Z-Brush ¿Qué le dirías tú? Hombre Z-Brush tiene Sculptris O sea Siempre es mejor que Una herramienta más completa O sea Z-Brush es, digamos El hermano mayor De De Sculptris Entonces No sé si conoces a Sí Leapfrog Studios Sí, sí, sí Que hace las versiones Sí Todo metal Es increíble El tío es increíble Voy a hacer unas rayitas Así como para Simular un poco El pelo Sin más Luego ya Lo haré mejor Pero Ahora mismo Simplemente para Simular un poquito El pelo Vale Vale Me gustaría ahora Igual lo hago, eh Igual lo hago Maybe sí Maybe no Venga, vamos a hacerlo Que es Coger esto Y voy a pasar Ya el cuerpo Y voy a pasar ya el cuerpo Ok Ahí estamos Poquito a poco No Gracias. Gracias. Eh. Yo, bueno, Sergio, por eso escucho... Sí, joder, sí, güey. Sí, 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 sí. Por la música de los 80. Sí, sí, totalmente. Aunque es una mezcla entre música de esa época y música de videojuegos. Sí. No, pero está muy guay. Está muy guay. Me suena demasiada nostalgia. Ya te digo. Ya te digo. Me sorprendió encontrar muy de mi gusto el Electro Swing. Imposible no menear el culillo con esa música. Yo alguna vez me he puesto... Me caigo más de lo normal. Sí, mira, yo... Hay dos canciones disco que la recuerdo muchísimo. Pero, o sea, que se me quedaron grabadas en la cabeza un montón. Y me da una explosión de nostalgia. Y eran la de Terminator cuando entra en la discoteca. Terminator 1. Y la de... La de Mr. Bean cuando entra en la discoteca. Cuando está con la chica, con la novia. Y están en los baños y no sé qué. Joder. Esas dos, tío. ¿Las tengo grabadas? O sea, esas dos músicas... Esas dos canciones disco. O sea, ¿las tengo grabadas? Pero vamos. A más no poder. A ver. Bien. O sea, voy a guardar esto como uno. A ver. Vale. Y también como dos. Así ya puedo seguir. Eh... 99... Luba... Luf... Luf Balloons. A mí esa ha grabado a fuego. O Walk Lane o... Eh... An Egyptian. La verdad que no sé. Por nombres no sé. Igual luego me lo sé. Pero es que los nombres... Uf. ¿Has escuchado King Cribson? Eh... Pero... Eh... Pero los 70... Temones como... Sí, sí. Joder. Seguro que... Seguro que he escuchado mucho, eh. Lo que pasa... Lo que pasa es que... Yo con los nombres... Eh... Vamos. Es que con... Es que no recuerdo nada de los nombres, tío. Es que... Soy un desastre para los nombres. Por eso... Nombres de canciones igual me decís y... No me suenan. Y luego de repente pongo la canción y... Joder. Si es esta tal. No sé qué. O sea... Jojo Song. Solemos verte haciendo los modelos desde esfera y tal. Método gracete. Pero alguna vez... Eh... En blocas con primitivas. Alguna vez he hecho simplemente para probar un poquito y tal. Pero... Pero no es... No me... No me suele gustar demasiado, la verdad. O sea... Prefiro empezar los de cero así como... Pero bueno, también son un poco manías mías, ¿no? O sea... Eso... Por eso... Sin más, ¿no? Siempre se aprende un poquito más, ¿no? Bueno... No me suele. No me suele. No me suele. No me suele. Vale. Ya poquito a poco esto. Ya vamos poquito a poco. Bien. Bien. Vale, genial. Llevamos poquito a poco con esto. Vamos a hacer el cuerpo un poquito más grande. Un puntito más grande. Vale, perfecto. Lo tengo ahí. Perfecto. Lo dejo ahí. Perfecto. Es más divertido empezar desde cero. Sí. Y aprendes más. Mi parte favorita es jugar en el blocking con las formas. Totalmente. Totalmente. Evidentemente es más difícil que empezar con un base mess o lo que sea, ¿no? Pero a veces tarda menos insertando X músculo a mi parecer. Ya, claro. Sí, tardar menos sí. Pero más manos coges de esta manera, ¿no? Un poquito más mano. Bueno, depende de la experiencia. Sí, eso es. Si lo haces siempre desde una esfera, al final lo haces... Sí, eso es. Eso es. Un bíceps con una esfera alargada te soluciona la propiedad. Sí, bueno. Sí, si separas todo... Si haces como un esquema, digamos, de objetos, pues sí. Al final lo haces muy rápido, ¿no? No sé si yo lo haga, pero sí que lo noto con el tiempo. Sí, sí. O sea, coger rapidez es la leche. Coger rapidez con la escultura es increíble. Es una sensación increíble. Normal. Ok. No. Gracias. Vale, eh... Vamos a meterle ya... Vamos a coger esto... Vamos a meterle ya cortecitos... Algunas movidas... A ver... Lo que sí es escupir si simetría es más complicado... Sí, pero más natural... Sí, eso es... ¿Ves muchos modelos con un palo metido en el culillo? Sí, sí... Sí, totalmente... Totalmente, eso es importante... Yo eso, los dos métodos... No sabría decirte cuál es más rápido para mí... Lo malo es que... Estás una hora corrigiendo la simetría... Para que la simetría no sea muy loca... Ya, sí... Sí... Pero bueno, lo mejor es hacer una base... Así, como una cosa como la que tengo por aquí... Y empezar a re-esculpirlo todo asimétrico, ¿no? Pensaba que hay error en la posada... Pero te ahorras mucho tiempo de posar después... Ya, también... Sí, sí... La verdad que sí... Eh... ¿Qué estaba haciendo yo? Me he perdido... ¡Ah, sí! Bueno, espera un momentito... Voy a corregir un momento esto... ¡Ah! Perfecto. Vamos a echar este un poquito, este brazo un poquito más hacia atrás. Un poquito hacia delante, no sé, no sé decir. Es que yo también he cogido una pose que no se ve a partir de aquí, no se ve, entonces no sé ni lo que está haciendo. No. 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 Que no se diga que no sabemos hacer una escápula Es que cuando no bloqueo a todo el cuerpo Me cuesta una barbaridad, tío Me cuesta una barbaridad hacer los pechos Cuando no tengo todo el cuerpo Para tener un poco la idea Entera, ¿no? Joder, no sé ni cómo es el traje Es que, espera un momento A ver si tengo aquí una Vale, es para adelante Es como un sujetador, así como una Vale, ya veo Ok, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo pichado Vale, entonces por aquí viene así Algo así Y algo así Más o menos Y por atrás Se junta, me parece así Vale, vale Que también lo puede haber hecho con simetría Pero bueno De mal Esto supongo que por atrás Se juntará así, ¿no? La verdad que no sé Estoy haciendo aquí por Inventándome un poco Pero bueno, o sea, no sé Vale, más o menos, ¿eh? Entonces vamos a quitar esto Eso es Más o menos ahí está Y un ZRMSer Pequeñito Después de darte tanta brasa Con tonterías en el chat Que menos que invitarte a un café Coño, pero ¿Eso qué es? ¿Cheers? Ahí va Joder, tío Muchas gracias Me parece que es Esto no son bits, ¿no? Esto son cheers O sea, esto Esto es pasta Joder, muchas gracias No sé cómo va esto O sea, la verdad que no sé cómo va Joder, muchas gracias, tío No, no sé cómo va La verdad que es Joder Muchas gracias, tío Eres el primero De hecho, tío, es el numerito uno ahora, tío O sea, no sé qué quiere decir Número uno de los bits O sea, ah, que tú eres el puto amo Aquí eres el que más has donado de los bits, ¿no? Por cada 100 bits recibes como unos 80 céntimos de euro Joder Pues muchas gracias Muchas gracias, tío Eres el primero, tío El primero Joder, es que No sé ni cómo van estas movidas, eh Es la leche Debería saber bastante más De cómo van estas movidas Pero la verdad que Joder Muchas gracias, tío No hace falta, eh No hace falta, tranquilos, eh Pero se agradece un montón, eh O sea, de verdad, David, tío Muchas, muchas gracias Joder, no sabía Es que ya no sabía si eran bits Si eran lo de Lo de Como he dicho antes Los Los puntos estos Los Joder, es que ya no sé ni los nombres, tío Vaya puto desastre soy un twist, tío O sea, es que increíble Es que a esto te tienes O te dedicas 100%, tío O sea, me refiero Como trabajo O O es que es Es que es un Es un mundo, tío Uff Demasiado complejo No, no de abasto Te desvelado, venga Invitado a un café a esta, hombre Sí, sí Ahora mismo eres Número uno De bits Y número uno también De El primero que Que ha donado, tío Bien, bien, tío ¿Cómo ves tú a hacer Hacer pasta mediante canales de YouTube o Twitch Dedicándote a esto de esculpir? Hombre Lo veo jodido Yo Quería hacer esto O sea, dedicarme No, no del todo Pero sí que una parte Dedicarme Pues cada día A esculpir un poco tal Y empecé a hacer Haciendo con las suscripciones Porque las suscripciones me gustan Porque Nadie Paga, digamos ¿No? O sea, realmente tú tienes una suscripción gratis Y puedes Dedicarla aquí O a otro canal O lo que sea Entonces Quería eso Ganar en parte Dinero por aquí Para poder hacer todos los días ahí Esculpir O sea, esculpir y tal ¿No? Pero Pero no fue No fue posible No fue posible Y a mí de otra manera Es como que me da Apurillo, tío O sea Me refiero como Con bits O donaciones Me da Me da apurillo Entonces Igual sí que Yo que sé Hacer He pensado alguna vez Si me quedase Sin curro Alguna vez O yo que sé Por ahora Por suerte No ha pasado Pero Pero alguna vez Que he pensado Pues igual Crearme un Un Patreon O lo que sea ¿No? Y hacer directos ahí A la gente que Que se suscribe ahí O lo que sea No sé Cosillas así ¿No? Pero Pero ya digo Para que pase eso Es como que No sé No me suele gustar Demasiado Y por eso Es difícil Que haga ¿No? Pero puede ser Que haga algún día O sea Tampoco lo veo Muy descabellado O sea Me refiero Oye Pagas por un contenido Mensual Digamos Y Y Y eso Si haces Directo Por ejemplo Yo que sé Todos días O cada dos días O lo que fuera Ostras Son un montón de horas De contenido ¿No? Y al final Está Está guay ¿No? O sea Yo creo que está Bastante Bastante guay Entonces No creo que Tampoco sea Nada malo Pero se me hace raro ¿No? Ya sé que mucho Mucho público También es Es joven Y tal Entonces Es difícil Pues lo de la pasta Y también Me gusta compartir De forma gratuita Tal Entonces Claro Juntando todo eso Dije Bueno pues lo de Prime Está guay Tío O sea Porque La gente me lo da Gratis Entre comillas ¿Vale? Y Y pues eso La gente que no pueda Hacerlo Pues también lo ve Eh tal Bueno Que como que acontentaba Todo el mundo tal ¿No? Pero no No salió No salió No salió Es que Es que es Es muy difícil Que salga eso O sea Ya no En escultura solo Sino en En cualquier ámbito O sea Es muy muy difícil Vale Vale Ya vamos a coger El cuello Los que tengáis Prime Ya tardáis Bueno si Ya sabéis Si tenéis Prime Agradezco un montón Eso Eso siempre Always 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 Y si con todo Con tus años de experiencia Subiendo vídeos Tuvieras que dar consejos A alguien Para monetizar Su arte en redes Consejos A ver Eh Yo he hecho Durante todos estos años Vale Muchos años He hecho algunos vídeos De experimento social Vale Algunos concretos Son unos 6-7 vídeos Vale Y han funcionado muy bien Vale Entonces Por ejemplo Primero Las modas Vale Las modas Hay que seguirlas enseguida Yo soy justo lo contrario Llega la moda No toco la moda Y cuando se pasa Entonces empiezo yo con la moda ¿Sabes? Yo soy totalmente contrario a las modas Entonces ahí pierdo mucho Lo segundo Eh Hacer arte Eh Digamos En referencia A algo que está Pues de moda Por ejemplo Yo que sé Ahora puede ser Eh Black Widow Yo que sé Por ejemplo Y sobre todo Etiquetar a gente A concept artist A no sé qué A los directores De las películas Etc Porque a ellos Igual Les gusta Comparten Te ven más A mí no me gusta Hacer eso Vale Hombre Alguno de hecho Por ejemplo Cuando dicen Spiderman Le compartía A los caracter artists De insomnio Y tal Y les gustaron Y compartieron Y tal Y fue súper ilusionante Pero lo dice más Por la ilusión De que me contestaran Y tal Que por compartir Pero si vais a saco A conseguir Eso Mencionar mucho A esa gente Eh Los hashtags Importantes Eh Luego Tipo de contenido El contenido Más erótico Se ve mucho más El contenido Más Eh Tipo Eh Superhéroe También se ve bastante Contenido Eh Manga Anime Se ve mucho Contenido en Europa De Warhammer También se ve bastante Y Bueno Eh Pues al final Según que contenido Se ve más o menos Y puedes sacrificar Lo que te guste Por Subir algo Que se vea Pero bueno Ahí sacrificas parte de ti ¿No? Es que yo Yo voy al contrario De todo Todo esto que os digo Yo voy al contrario ¿Vale? Entonces Eh Ya os digo Yo no soy ejemplo De una persona Que hace las cosas Para subir de seguidores Yo hago lo que Me apetece en cada momento Lo que se me ocurre Lo que se me pasa Por la cabeza Y Y realmente Eh Así he hecho desde el principio Desde los gameplays Hasta la escultura Hasta la Hasta todo Entonces Eh Sería un poco eso Seguir un poco Las modas El contenido Que hagas Eh Ya os he dicho Contenido Eh Superhéroes Warhammer Eh Más erótico Anime Manga Todo eso Se ve bastante Y Compartir Con gente Que haya hecho Los concepts No se que Las empresas Eh Los estudios Eh Pues yo que se Con gente interesada Eh Luego hay otra cosa Que es Hacer A gente famosa Le haces Por ejemplo A una escultura De De yo que se De alguna persona Y de repente Igual a esa persona Le Le gusta Y comparte Y esos miles De followers Te siguen O ven tu trabajo Entonces Es un poco ese rollo ¿No? Si os dais cuenta Al final Los que están arriba Quitando algunos Siempre Se Se unen a otras personas Que consiguen seguidores Eh Siguen las tendencias Eh Tal Es un poco Seguir esa Esa tendencia ¿No? Pero ya digo Yo Llevo muchos Muchos años aquí Casi desde que se crearon Las redes sociales Y todas las movidas Y Y Y Realmente Se muy bien Lo que hay que hacer Pero No me apetece O sea Me refiero Soy como soy Y me apetece hacer Lo que me apetece hacer Y siempre he sido un poco He sido He sido un poco así Pero bueno Eso serían un poco los consejos ¿Qué tal Raúl tío? Muy buenas Si lo tenéis ya sabéis Grasetti haciendo a moas Por ejemplo Eso es Exactamente 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 Yo rollo anime Empecé con la chica Y tengo que volver a ella Pues ánimo tío Ánimo Con permiso me piro Por hoy chicos Jesús tío Pues nada Un saludito Muchas gracias por pasarte A ver si otro día estamos Y te charlamos Y hacemos un directillo ¿Vale? Eh Superhéroes eróticos Sí Funcionan bastante Sí Sí Ese rollo funciona Realmente Esto Esto Erótico Me refiero que Con un puntito ya Pasado ¿Sabes? O sea A lo que me refiero Con un puntito pasado Entonces Bueno Eso ya cada uno ¿No? A mí A mí me gusta mucho Sexualizar al hombre Y a la mujer Y a la mujer Me gusta mucho O sea Al final Superhéroes En gran parte Es eso ¿No? Sexualizar ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, señores, pues... Todavía falta por hacer, ¿vale? Todavía falta por hacer por aquí. Pero al final, para lo que hemos esculpido, porque hemos estado ahí... De todas las horas que hemos estado, yo creo que... He hecho así un poquito una chica japonesa así... Bueno, japonesa ha hecho una, me parece, pero así tan estilizada como... Todavía quedan muchas cosas que tocaré, pero bueno, o sea, que... Que va poco a poco, ¿no? Para el primer directo, pues no está nada malo. Pues nada, oye, muchas gracias a todos por estar por aquí, de verdad. Eh... Si está quedando bien Sergio. Muchas gracias, tío. Joder, es que estoy intentando aquí... En el panel de Twitch, no sé cómo sacar las pestañas... Hay unas pestañas que me faltan aquí... Y no sé cómo sacarla... Cómo saco la pestaña... Joder, es que no sé cómo... Cómo sacar la pestaña. He quitado antes... O sea, voy a poner el prestadecido así... Quita... Quitamos esto... Fuera esto... Fuera esto... Y movemos esto de aquí... Así, perfecto... Así... Guardar... Listo... Vale, ahora sí que sí... Eh... Pues... Pues eso... Eh... Espera un momento... Sí, para el poco ratillo que has podido esculpir... Eh... Es un poco por mi culpa, perdón... No pasa nada, hombre... Para eso estamos aquí... Para hablar un poquito, para esculpir... Para divertirnos un ratillo... O sea... Nada, nada, muy divertido... Así que... Nada, muchas gracias a todos por pasaros por aquí... Eh... Ya sabéis que... Bueno, estaremos... Eh... Vendremos cuando podamos otra vez a seguir con esta... O hacer otro modelo o lo que fuera... Y... Y nada... Muchas gracias por andar por ahí a todos... Un saludito... Muy grande, ¿vale? Un saludito y muchas gracias... Chao, chao... 호 faltan, cariño... Un saludo may hö however... Un saludo may больш indemnete...